Hola, ya que estamos en vísperas de Halloween, ¿por qué no hacemos un vídeo contando lo más terrorífico de las mansiones de Minecraft? Hoy vamos a hablar sobre el significado oculto de las habitaciones más oscuras de las mansiones de Minecraft. Yo hace tiempo subí un vídeo donde hablo sobre una habitación en concreto, la habitación que tiene una sala de ritual, una sala de sacrificios. Te dejo el enlace en la descripción para que puedas ir y ver todo sobre esa sala. Porque hoy no voy a hablar de esa, esa me la voy a saltar dado que ya existe un vídeo. Hoy voy a hablar sobre las otras habitaciones que tienen un significado sombrío, pero absolutamente sombrío. Por ejemplo, ¿está la representación de una boda? ¿Una boda de terror, podríamos decir? Claro, seguro que vos ya conoces estas mansiones y decís, Miguel, ahí adentro no hay nada que represente una boda. Vas a ver que sí. Hoy vas a entender que aparentemente los Evoker hacen más magia de la que creías. Hoy vas a entender que los Pilagers se están organizando para un ataque final en contra de su peor enemigo. Hoy vas a entender que este bosque que los rodea no es un bosque de generación natural, sino que ellos lo plantaron. Los Illager plantaron este bosque. Tengo las pruebas. Hoy vas a entender el significado oculto y sombrío de varias habitaciones de las mansiones. Comencemos. 1. Las habitaciones que tienen cárceles adentro. Algo que quizás pasa desapercibido para muchos es que en estas cárceles siempre hay algo. Un caldero. No importa qué generación sea, siempre en cada cárcel hay un caldero. Vamos a otra habitación, a otro modelo de cárcel y también tiene un caldero. Como bien sabes, las brujas son parte de la raid. Las brujas son parte del equipo de ataque de los Illagers en contra de los aldeanos. ¿Y si las brujas están bajo coacción? ¿Y si las brujas son esclavas de los Illagers? Recordemos que las brujas existen desde mucho antes. Recordemos que en las mansiones no es un lugar para encontrar brujas de forma natural. Más bien son sus cabañas. Las brujas viven solas. Sin embargo, forman parte de las raids. Y en las mansiones donde se organizan esas raids tenemos prisiones con calderos. Puede que las brujas sean esclavas de los Illagers. Pero esto es solo un detalle de las habitaciones de las mansiones. Porque hay cosas más llamativas todavía. Otro dato muy curioso es que los Pillagers están organizándose dentro de las mansiones. A eso se debe que tengan habitaciones de entrenamiento, que tengan arenas de combate, que tengan un lugar para luchar y entrenar para una gran batalla. Para continuar los ataques a los aldeanos. Ataques que están organizados y planificados como podemos ver en esta sala de estrategia. En esta sala donde ellos tienen mapeado toda la zona y saben dónde atacar. Saben dónde hay una aldea. Aquí en esta mansión es donde planifican todo. Donde tienen sus esclavas, donde hacen sus planes para vencer a los aldeanos. Y espera que todavía no te estoy contando su gran gran secreto. Estoy dejando lo mejor para el final. Pero esta mansión que está viendo aquí no es una mansión en un bosque oculta, sino que ellos hicieron un bosque para ocultarla. Por eso tienen habitaciones con saplings. Ellos cultivan el sapling y los recolectan. Ellos trabajan en esta zona para poder tener árboles. Y fíjate que son los árboles que están aquí. Es el sapling de los árboles del bosque. Un bosque plantado por los Pillagers. Vamos a hacer un repaso. Tenemos una mansión. Una mansión que tenemos pruebas que es un centro estratégico para continuar esta guerra que tienen con los aldeanos. En este lugar aparentemente tienen sus esclavas, que son las brujas. Están organizados y esta mansión la ocultan ellos. Pero pasan cosas raras dentro de esta mansión. Dentro de todo este lugar, de este bosque que ellos mismos se han plantado, dentro de esta gran estructura, hay locura. Y aparentemente hay una gran historia. Y quizás, y repito, quizás, quiero ver que pones vos en los comentarios, quizás esto que te voy a contar ahora, tenga algo que ver con ese odio de los Pillagers en contra de los aldeanos. Quiero contarte y revelarte uno de mis mayores descubrimientos. La representación de una boda dentro de las mansiones de Minecraft. Todo comienza aquí, en esta habitación. Aparentemente esta habitación no tiene ningún sentido. Pero luego, vi esto. Me llama la atención. ¿Digo un banner? Con un sol o con una flor. Luego noté que es una flor. Es una flor blanca. Me pregunté, ¿para qué pondrían banners con flores blancas al lado de una cama matrimonial? Y empecé a buscar la simbología que representa las flores blancas. Y he aquí, que no es casualidad, tienen una representación en el matrimonio. Las flores blancas se relacionan con la pureza de una pareja. Con el matrimonio, con el noviazgo, con el amor. Significa la lealtad en el matrimonio. Y es tan importante que no puede faltar en una boda una flor blanca. Quizás esto tampoco sea casualidad. Esto que te digo, no me lo estoy inventando. Podés googlearlo en este momento. Pones símbolo, flor blanca, y vas a ver que todo lo que te estoy diciendo es 100% real. Entonces, ¿representaron una cama matrimonial con el símbolo de la lealtad y la pureza del matrimonio? En una de las habitaciones. Claro, estas son las camas de los niños. Las camas de esos nenes de este matrimonio. ¿El comedor de esa posible familia? Esta habitación es extremadamente rara y tuve que viajar a otra mansión para poder hallarla, que es la habitación que hace honor a un tulipán blanco. El tulipán blanco, según su simbología y su historia, es el regalo perfecto para la novia en un matrimonio. Representa la lealtad, la bondad y el amor. Y hay una habitación enteramente dedicada a un tulipán blanco. Esto no puede ser casualidad. Estamos hablando de una boda. Estamos hablando de un casamiento. Acá hay un secreto. Pero si crees que todo esto es casualidad, que se trata de una enorme casualidad y que no puede ser lo que te estoy planteando porque a mí también me parece muy loco, tengo la prueba definitiva. Te presento la habitación que tiene un arco que representa un altar de casamiento decorado con flores blancas. ¿Ha visto bodas en exteriores? ¿Viste el típico arco donde se casan? Pues está aquí, hecho con madera blanca. Algo está pasando. Dentro de la historia de Minecraft podríamos entender que un evoker, que un vindicator, está representando todo este odio, toda esta locura y está contando una historia a la hora de armar cada habitación de las mansiones. Porque por un lado se organizan, por un lado tienen prisiones, por otro lado guardan cosas, por otro lado lo usan para ocultar su mansión, además de tener lugares para almacenar, tienen cultivos, pero tienen la representación de una gran historia que nosotros no conocemos. Una historia que está hablando de una boda, de lealtad, y que algo pasó. Y ellos que están contando esta historia en las mansiones de Minecraft odian profundamente a los aldeanos. A tal punto que si ven uno, lo matan. Representan el comedor, representan la habitación de los niños, representan la cama matrimonial, representan esa boda. ¿Qué está pasando en las habitaciones de las mansiones de Minecraft? Quiero leer tus teorías, aquí debajo, en los comentarios. No te olvides que para más de esta historia, te invito a que te suscribas al canal. Si descubriste este canal por este vídeo, suscríbete ahora mismo y activa la campana con todas las notificaciones, porque voy a seguir investigando más y más sobre esta historia de un matrimonio que se cuenta en las mansiones en conjunto con ustedes, gracias a las teorías que van a dejar en este vídeo. Como sabes, este canal se sostiene con miembros, y aquí al costado estás viendo la lista de miembros, miembros del nivel oro en adelante, que gracias a su aporte este canal sigue estando, sigue existiendo. Si te gustaría que tu nombre esté aquí en esta lista, considera la idea de unirte al canal y ser miembro como lo son ellos. Evidentemente hay un hilo conductor en toda esta historia, evidentemente hay una historia que nosotros todavía no conocemos, pero en este vídeo empezamos a conocer. Y bueno, este ha sido mi regalo de Halloween. Mi regalo fue que gracias a este vídeo, vos, nunca, nunca más, verás las mansiones de la misma manera. No te olvides de ver el vídeo que está en la descripción de este, donde te hablo sobre la habitación de rituales de esta mansión, que no te lo mostré en este vídeo, y nos vemos en la siguiente review. o en el siguiente gameplay. Abrazo Miguelero, y chau chau. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.